Fuego para el sofá de Fernando García Llegó Andresito Los pies colgando así como otros invitados Por nada del mundo Es Andresito el gigante de América La furia sobre el ring Un aplauso para él Y ahí si con la visa queda callajo Ahí si no pasa el brazo Y ahí si no pasa el brazo ni nada Y ahí si no hace absolutamente nada Andres o Andresito como le dicen Bienvenido a día a día Bueno como usted diga pues primero quiero dar un gran saludo A este prestigioso canal Que me ha dado esa cobertura amplia Bueno sinceramente pues Doy gracias a todos ustedes La furia del ring Bueno pues yo soy boliviano Yo soy de La Paz Por la altura se nota Y mucho tiempo pues adicto en México En México Dedicado a la lucha libre A la lucha libre Campeón mundial ¿Cuál es la doble W? Explíquenos todo ese tipo de cosas O sea Panamá tiene una asociación Donde que está la doble W Estados Unidos tiene como cuatro empresas Donde que ponen de la doble W La Fairings Sí O sea en todo Son divisiones independientes Sí en todo En Puerto Rico está la doble W Perfecto De luchadores De luchadores Pero usted fue campeón mundial Campeón bolivariano de boxeo ¿Cierto? Bueno en mi país pues Cuando yo se presenté al boxeo pues yo fui campeón bolivariano de 1977 Y en el 78 fui campeón sudamericano de boxeo Y se ha tomado la sopita juiciosa Eso me dieron pues Sí Me dieron Buena sopita Y buen ejercicio también Buen ejercicio claro Se conoció usted con el señor Enrique Colaviza Humorista colombiano Se lo presento Mucho gusto amigo También es luchador También es luchador Yo soy luchador también Está bueno eso Lucho por la vida Está bueno eso Luchar por la vida ¿No? Claro, claro Oye a usted nunca le han dado Pero en qué aspecto me ha dado No sé Porque mientras más grande Más duro cae Es más fuerte No gracias a Dios no No, no, no No, no, no Es que es difícil Porque pillarlo a usted Para pegarle un puño aquí Aquí ¿Por qué no le para? Entiendo que Ándale Ay, qué Pucha ¿Y este? ¿Cuál te cao este? ¿Y este más cómo tiene uno? Para poder entrar Para poderlo tumbar No, no, no Aquí ya ve Que hemos entrado Para poder nada Nos trepamos a la mesita Ándale, ándale Yo me veo Un honor, gracias No, no Yo me veo como un absoluto lladero Ni siquiera me paro Que me das pena O sea, me veo Creo que le llego a la rodilla Más o menos Andresito está Está de gira Por todo Suramérica Y se va a presentar el próximo sábado 13 de julio A las 7 y 30 de la noche En la arena Policarpa En la carrera décima Con tercera Sur Pero resulta que Él va, pues obviamente a luchar Pero va a luchar Contra dos luchadores colombianos ¿Ah, dos colombianos? Sí, dos de una Porque uno solo no Bueno, esto ¿Por qué? ¿Por qué se hace? Porque, bueno No tengo luchador de mi peso De mi categoría Porque yo estoy como 400 libras Entonces no tengo aquí en Colombia Pero más que vengo Por ver la calidad De la técnica De la lucha colombiana ¿Cómo está? Porque yo tenía referencias De la De esa empresa Que me está trayendo Ajá ¿Cómo se llama? De Colombian Star Western Ah De acá de Colombia Sí Y donde que me dieron buenos resultados De que Más o menos que la empresa Está Está levantando bien Buen vuelo Entonces yo justamente pues Me hablaron y me dijeron No, yo no tengo ningún problema Yo posiblemente soy dos O tres veces nada más Pero Andresito Y ya me voy Claro Andresito Pero no es fácil encontrar entonces contendor O si hay hombres De su tamaño O más grandes que usted imposible Bueno En los Estados Unidos Sí hay Pues hay Inclusivemente un poquito más grandes que a mí ¿Me entiende? Sí, claro Pero yo me siento igual a la par Yo no tengo ningún problema Porque el sudamericano Siempre es de sangre Y pero De gana No, y dos contra uno ¿Quién es un subregalo y ya no tienen definido? Ellos no lo conocen a él ¿No lo conocen? Bueno, pues que lo No, a mí no lo conocen No, no lo conocen Yo el sábado subo y Lo trajeron en Perdón Con todo el respeto ¿Por carga o en la cabina de pasajeros? En la cabina de pasajeros Sí ¿Tuvo que comprar dos puestos? Dos puestos Siempre donde yo voy Compro dos puestos ¿Compro dos puestos? Sí ¿Y el de adelante Lo tienen que zafar? Bueno, tengo que sacar el asiento Y bueno A un ladito Y vestir los pies ahí Ahí está Qué bien ¿Y cómo fue la cara del señor Que lo recogió esta mañana El del taxi Cuando usted llamó taxi Bueno, cuando yo subía al taxi Bueno, el taxi medio chiquitito Sí Tenía que meterme ¿No estar de esos chiquiticos? Sí, los pequeñitos ¿Usted cuesta calzas? Yo caso 48 ¿Y qué tal la mano? ¿No ves qué es? Yo creí que eran dos canoas Que tenía ahí Bueno, la lucha libre Con su humor Claro Cuidado que te pego Cuidado Es una buena franza Para el día Bueno, la lucha libre Se ha convertido Digamos en una práctica Deporte ¿No? La lucha libre Se ha convertido en un deporte De muchísimo auge ¿No? Es un espectáculo Lleno de mucho color De muchos carteles Hay muchas fans Hay clubes de fans Para los luchadores ¿No? Lo que es México Y Estados Unidos Es impresionante Y es un show Es un show Montucho Y siempre la gente se pregunta ¿Hasta qué punto, Andrés? Es cierto, ¿no? Esos golpes Esas volteretas Se convierten en actuación Antes que en golpes directos En deporte Bueno, yo lo digo bien claro Así, a calzón quitado Uno, cuidado Que la lucha libre Cuidado, se va a tirar Cuidado porque Cuidado porque Nos toca salir Es molestando Que la lucha libre Tiene que gustarlo a uno Sí Recibir golpes Y también dar golpes Claro Ese es el luchador Porque mucha gente Pues por televisión Lo ve Ah, no, que este suave No, por esa caída Una caída que salga O formión Usted puede caminar En sillita de desbuena Puede salirse para su casa Una mala caída Pero eso sí Nosotros lo hacemos Con la práctica diario El entrenamiento Entonces ya nos acoplamos A eso Ahora, obviamente Que en el golpe Bueno, y nos damos de fuerte Y nos damos de duro Y eso exige El mismo público Para meternos fuerte Andrés Es decir Que es más fácil Uno lesionarse Charlando Haciendo una actuación Que luchando en serio Sí Luchando en serio Hay más posibilidades Por la destreza Nosotros, yo Yo, yo Como luchador Yo subo así Y yo soy lo que soy yo Yo no mido consecuencias Yo no mido fuerza Nada Yo agarro y lucho Como debo luchar Y se acabó No, pero esto ¿Qué significa? Yo no tengo Una caída de Andrés Encima de alguien No se puede disimular ¿Cuántos kilos son Andrés? Son como 400 libras Imagínese Eso no tiene forma De disimularlo ¿Y cómo que usted no mide fuerza Y no mide nada A lo que vinimos? Que casi es cierto Imagínese usted Bueno, pues Usted mide fuerza ¿Por qué dama? Claro Para que se metan Con la dama Ya que no lo vean Ya que no lo vean ¿Para qué me traen acá? No, tranquilo, tranquilo No, tranquilo Cálmese Tú cálmate No, pero Ya que dice que Con la dama Más si mide la fuerza ¿Usted es un hombre Casado o soltero? Yo soy bien casado Bien casado Tengo mi esposa Luchadora también No luchadora Luchadora de la comida ¿Es boliviana? Es boliviana Es cochabamina Y tengo cuatro hijas ¿Y las hijas salieron De la estatura suena? Más o menos Están más o menos grandes ¿Pero en su familia El antecedente es así? De mi abuelo De su abuelo Pues era de 1.90 Y aquí el nieto Pues salió más grande Que el abuelo ¿Cuánto es 2.20? ¿Qué mide usted? 2.20 2.20 Oiga Andresito Y Marta Emilia ¿Cómo hizo cuatro hijas Y usted con esos 200 kilos Ahí ¿Cómo fue la cosa? Pero ahí está Ahí está ¿Qué? El hombre que hace deporte Pues pura mujeres Y no hay ni un hombre No No hay ni un hombre en la familia Pura mujeres Pura mujeres Para protegerla Uno con un papá así Déjeme decirle Camilo Que ahí sí pensarían Pedirle el teléfono A una hija de Andresito El gigante ¿No? Como eran los pobres novios Imagínese usted ¿Usted conoció a un boxeador colombiano De peso pesado Pulgarcito o sí? Sí lo conozco Por nombre Sí lo conozco Pero ¿Nunca se enfrentó a él? Yo tenía que Cuando estaba peleando En el 1989 En Panamá Yo tenía que enfrentarme Con ese señor Colombiano ¿Y qué pasó? No No se concretó Pero sí he peleado ¿El hombre no llegó? No llegó He peleado con Con el brasileño Maguila Rodriguez Ah Maguila Que estuvo disputando Título mundial Ha peleado por título mundial Pero no lo bloquearon Yo peleé en Brasil ¿Y cómo le fue con Maguila? Él me ganó por puntos No Ah Sí me ganó por puntos Por golpes bien dados Mejor dicho No, 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 no No por noca El golpe bien dado Por marca Va marcando Solamente marcando puntos No, 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 no Marcando puntos Sí Sí, era bueno Porque tengo que mentir Claro Con la visa Cierre la boca Sí, cierre la boca Con la visa Usted no lo ha hecho No, es que Es que Ay, no Pero por qué No, no, no 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 No Son las 6 y 29 minutos Y para que usted esté bien de salud Y con un buen físico Así como el de Andresito Yo le recomiendo que vaya Monique Spa Que cuenta con la cápsula Un parche corporal Un parche corporal ¿Usted solo hace pesas O qué más has entrenado? Yo hago tensión dinámica Hago también pesas un poquito Pero Trotando el tiempo Estoy trotando Pero por los negocios Que tengo allí en Bolivia Un poquito me está Pues me está Quitando tiempo ¿Usted ha vivido la lucha? Andrés ¿Cierto que las personas grandes Así Son de buen genio? Somos buenitos ¿Cierto? Sí, somos buenitos ¿Pero qué? Pero no me hago una broma No, no, no Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho No Termina Con la visa En Monserrate Bueno 6 y 30 de la mañana Va a tocar que nos dé La fórmula Para ponernos también Hacia el día ¿Qué? ¿No tiene que? ¿Qué pasa pinche hueve? Venga 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 Es un absoluto Yabero Es un absoluto Yabero Venga Ya dejemos Yandresito Por favor Un aplauso No se ve que Pero si no Si tiene contendor Lo que pasa es que yo ese sábado voy a estar embolatado en un partido que tengo con la gente del canal Pero bueno Es va a estar en la arena Policarpa el próximo sábado De verdad que muchas gracias por haber estado con nosotros Que te salga todo muy bien Pobres los muchachos que van a estar allá en el ring con Andrés Pero bueno Pero bueno De verdad Un aplauso para él Y gracias por estar acá con nosotros Andresito el gigante La puria en el ring Muchas gracias Escuchador basal Todo el mundo se prepara para primer combate en nuestro país Y ha regresado Adelante Y ha regresado ốih Lo 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 ¡No!